Un recuerdo especial, también muy especial, para Tomás Caballero Pastor, portavoz de Unión del Polo Navarro en el Ayuntamiento Pamplona, que fue vilmente asesinado hace hoy 22 años por la banda terrorista ETA. Y aquí tengo que decirle... Muchas gracias, señorías. Y tengo que decirle, y me duele decirlo, señor Sánchez, una vez más, que usted sabe que es presidente con los votos de aquellos que celebraron aquel asesinato y que nunca lo condenaron. Hoy hace 22 años que la banda terrorista ETA asesinaba las puertas de su casa en Pamplona al concejal Dupene Tomás Caballero. Ocurría el 6 de mayo de 1988. La crisis sanitaria ha impedido el tradicional responso que se celebra en el cementerio por parte del Ayuntamiento, que ha aprobado una declaración de tres puntos secundada por unanimidad de los grupos, salvo en el punto 3, que no ha sido secundado por EH Bildu, y donde se resaltaban los valores de libertad, justicia y paz que defendió y que siguen siendo igual de necesarios tras la desaparición de ETA.